Buenas tardes Marlon y televidentes. En horas de la noche de este martes 28 de marzo se registró un accidente de tránsito en el barrio Palmira. A esta hora nos encontramos con el comandante de tránsito, quien nos va a hablar un poco acerca del reporte que tienen sobre este accidente. Buenas tardes comandante, cuéntenos qué sucedió. Bueno, sí, muy buenas tardes. Efectivamente, en el día de ayer aproximadamente a las 18 y 40 horas reportan un accidente en la calle 48 con carrera 29 del barrio Palmira. Entre una motocicleta y un automóvil, al llegar las unidades de tránsito al lugar, efectivamente se encuentra la motocicleta de placas MPL89F, conducida por Mabel García, y el vehículo de placas KSV874, conducido por María Rosado. En dicho accidente, resulta lesionada la conductora de la motocicleta, es trasladada a un centro asistencial, al parecer con trauma craneoencefálico. Ya, como tal, las unidades de tránsito proceden a hacer el levantamiento del accidente, los vehículos quedaron inmovilizados y a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía. Bueno, en este caso, ¿cuál es la hipótesis que manejan? ¿Cuáles serían las causas de este accidente? Bueno, se manejan la hipótesis de desobedecer señales, ya le compete a la autoridad competente en la investigación determinar cuál de los conductores desobedeció estas señales y es ella la que determina la responsabilidad. Bueno, comandante, por supuesto hagámosle la invitación o el llamado a la comunidad a respetar las normas de tránsito para que no se sigan presentando hechos como estos. Bueno, sí, efectivamente, recordarle a la comunidad, especialmente a los conductores, que tenemos una responsabilidad al momento de conducir nuestros vehículos, y es una responsabilidad debida, porque la actividad de conducir un vehículo es una de las más peligrosas a nivel mundial, por eso es muy importante respetar las normas de tránsito, utilizar siempre los elementos de seguridad y utilizarlos bien, ¿cierto? Y aquí es muy importante que como motociclistas utilicemos un buen casco bien asegurado para en caso de un accidente, así tengamos o no tengamos la responsabilidad, minimizar los riesgos de una lesión grave o inclusive la muerte. Para los conductores de carros, pues también manifestarles el respeto a las normas, no exceder los límites de velocidad, para en caso de un accidente, pues minimizar los riesgos. Gracias comandante, esta es la información por el momento, el reporte que nos entregan las autoridades de tránsito de este accidente, registrado la noche de este martes en el barrio Palmira. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.